Aquí ya pues descansan Bueno amigos aquí es donde concluye lo que es el desfile del 22 de octubre En lo que es cerca del monumento al general Gonzalo Cárdenas O en el monumento al general Gonzalo Cárdenas A un costado del parque infantil Amanecer Vemos que todavía sigue ejecutándose lo que es el desfile cívico o militar De la máxima fiesta del 22 de octubre Todos marchando Haciendo lo que es el orden cerrado Y ya los jóvenes vienen cansados Las famosas bactoneras Allá hay hormigas Bueno pues como les decía Pues aquí es donde termina lo que es el desfile Y las familias pues vienen aquí a recoger a sus hijos Pero también aquí es un lugar de observación Para lo que es el desfile Primarias, secundarias, preparatorias Y de nivel superior pues concluyen Aquí en lo que es este tramo De la principal avenida de Apatringán La avenida Constitución de 214 Sur Aquí es donde rompe filas Se acaba la marcha Y pues así concluye Con ganas de lava fresca Porque la realidad es que el sol Está fuerte en Apatringán Pues esto se pone difícil Para los jóvenes que vienen marchando Con tacones Con lo que es Su vestimenta No Aquí ya pues descansan Cuántos se aventaron profe Cuántos se aventaron de edad por acá Casi una hora Casi una hora Casi una hora Tuvo fluido pero sí casi una hora Tuvo fuerte la calor Bueno pues amigos Debido a lo que es Lo caliente del sol Pues los jóvenes vienen deshidratados Algunos Con golpes de calor Pero pues aquí se concluye Lo que es el desfile De hecho a nosotros Se nos calentó Hasta los teléfonos Móviles Y esto pues Interrumpe algunas señales O la grabación de algún video Para todos ustedes Así es como termina El desfile del 22 de octubre En esta ocasión Las escuelas secundarias Saludos amigos Desde Apatingal, Michoacán Suscríbete al canal De surveyas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.